Una niña de Agustinza fue hallada a la vera de la Ruta 91 con intenciones de irse a Totoras por problemas familiares. Tomó intervención el juzgado de familia. Lo que sucede en jurisdicción de la Comisaría Octava de Agustinza se toma conocimiento de una joven niña caminando sobre la Ruta 91 en el ingreso de Agustinza llevando una pequeña mochila en su espalda. El personal policial acude al lugar, la encuentra y el escenario fue que el niño lloraba porque decían que no se quería quedar más en su casa por algún inconveniente con la pareja de su mamá que no era el papá natural de la jovencita. Se toman los recaudos necesarios para este tipo de cosas. Tiene que ver mucho con la edad y hay cuestiones familiares que se comunican al juzgado de familias y de Caña de Gómez y se toman decisiones para evitar los conflictos y resguardar sobre todo la salida de la pequeña. Ah, ah, bueno, una niña sería... Diez años. Diez años. Estaba a la vera de la ruta. ¿A qué hora fue esto y qué día, Francisco, si me repiten? Sí, esto fue a ser en horas del mediodía, una cosa. La jovencita sí mencionó que se quería ir hasta la localidad de Totoras donde tiene algún familiar. Pero bueno, menciona una mala relación familiar con la pareja de su madre. Eso es lo que dice la pequeña. Bueno, bueno, a partir de ahora entenderá el juzgado de familia y afortunadamente se evitó el peligro si esta niña seguía caminando, no por la ruta, pero bueno, fue en horas del mediodía de ayer en jurisdicción de Bustinsa, entonces. Y Francisco, no sé si tiene algo más que agregar de esto, pero ahora ya está en manos del juzgado de familia. No, exactamente. Está trabajando el juzgado de familia, obviamente. Ya hubo mil licencias y han ordenado, por supuesto, algún tipo de reforma sobre la pequeña. Cuatro individuos que venían en un vehículo fueron detenidos en el ingreso a la ciudad sobre Ruta 9, viniendo de Amstron, tras una requisa de la policía en un control policial donde se halló una réplica de pistola 9 milímetros. Uno de ellos cuenta con antecedentes por robo. Bueno, esto ocurre el sábado, después del mediodía, en hora de la fiesta, un móvil del comando radio eléctrico que estaba apostado sobre la Ruta 9 en el ingreso de Cañada de Gómez, observa un vehículo donde venían cuatro ocupantes. Hay uno de los ocupantes que es conocido aquí en Cañada de Gómez que tiene antecedentes por robo y por delito contra la propiedad. El vehículo es demorado en la vela de la ruta, es requisado con dos testigos, obviamente, como indica la ley, y en el baúl se encuentra un bolso negro, en el interior de ese bolso había una pistola similar a una pistola Glock 9 milímetros, que la verdad es que estas réplicas son exactamente iguales a las originales, lo único que obviamente no es un arma de fuego, sino que dispara balines a través de gas o de aire comprimido, como habitualmente conocemos nosotros, los rifles, también en este tipo de armas. Cuando se hace consulta con la fiscalía, bueno, ordena la identificación y al no ser un arma de fuego, no se lo puede imputar por una tenencia indebida de armas, obviamente, así que se recupera la libertad. Bueno, pero si me dice que hay alguien que, de los cuatro ocupantes, me dijo uno, tenía antecedentes de robo, y sabemos bien que con esas pistolas a veces se producen robos amenazando, porque generalmente la víctima no distingue. No, le puedo asegurar que no solamente la víctima, sino una persona, un policía con experiencia, es muy difícil de determinar, cuando tiene el arma en la mano, sea de gas, de aire comprimido, si realmente es un arma de fuego y puede provocar una lesión grave o fatal. Es bastante finito el tema, es una cuestión de charla a veces con abogados, defensores, pero es un tema para charlar en otro momento, ¿me entiendes?, porque es muy largo, hay jurisprudencia y hay legislación con respecto a eso. Sí, sí, está claro, está claro. No, no, obviamente que está bien lo que usted señala, que hasta una persona experta genera puro, no hay forma de distinguirla, salvo que uno la sopese o algo por el estilo, así que si alguien le apunta es muy fácil que ceda. Una réplica de pistola, en este momento, de la calidad que se secuestró, tiene exactamente el mismo peso que una original y el mecanismo de funcionamiento es igual, es decir, posee una corredera que acciona el gaso del aire comprimido similar a la pistola original donde ingresa un cartucho en recámara, para decirlo. Claro, usted lo explicó. Porque están esas réplicas que también son muy parecidas, pero a la vista. Vio que hay réplicas que son muy parecidas, pero solo a la vista. En este caso, esta réplica que yo le menciono es igual. Lo único que no dispara es un proyectil o un cartucho provocado por la explosión de la pólvora. Claro, claro, no dispara un proyectil de 9 milímetros. Está bien. Francisco, si me reiteré, fue el sábado, después del mediodía, al ingreso de Cañada. Exactamente, ¿en qué ingreso? En este auto había gente de Amstron y venían desde Amstron a Cañada. Ah, ahí por Ruta 9. Sí, Ruta 9 y la vía, digamos, en el ingreso oeste de la ciudad. Bien, entonces, ¿eran de Amstron los cuatro o había un cañadense con antecedentes? No, había dos de Amstron y dos de Cañada de Gómez. En el vehículo había uno que tenía conocido aquí en la ciudad con varios antecedentes. Robo, hurtos, delitos contra la propiedad. Bueno, muy bien. Estos son los dos hechos. Entonces, el de la niña de Bustienza que trató de irse de la casa por la ruta, pero por suerte la pudieron devolver a sus familiares. Y también este hecho, ¿son los dos de los ocupantes del vehículo con una réplica de armas? ¿Son los dos hechos de Cañada de Gómez y la región de estas últimas horas, Francisco? Digamos, los más relevantes de lo que tiene. Sí, después algunas denuncias, bueno, que pueden ser de problemas vecindarios, pero entendemos como hechos policial propiamente hechos estos dos. Denuncias en Cañada de Gómez y en la zona por lo que se llama el código de convivencia, recibimos habitualmente todos los días. Se lo toman en algunos casos como cuestiones menores, pero bueno, hay que intervenir porque si no esas cuestiones menores después no se paran y suelen suceder que una cuestión menor pasa a ser de gravedad o de cuestiones de atención mayor, entonces hay que tratar de evitarlas también.